Hoy compartí muchas copas Con quien te preguntarás Con la ausencia que aquí habita Desde que tú ya no estás La ausencia a mí me acompaña Desde que vivo sin ti Siempre la pasa conmigo Pero no la quiero aquí He brindado con la ausencia Pero no salimos bien Ella quiere que estés solo Y yo muero sin tu piel He brindado con la ausencia Pero no salimos bien Ella quiere que estés solo Y yo muero sin tu piel Arrojé sobre su rostro Muchas copas de licor Pero la muy indolente Se burló de mi dolor Vuelve pronto Te lo pido No tardes en regresar Siento que la muy perversa Quiero ocupar tu lugar He brindado con la ausencia Pero no salimos bien Ella quiere que estés solo Y yo muero sin tu piel He brindado con la ausencia Pero no salimos bien Ella quiere que estés solo Y yo muero sin tu piel Hoy le suplique a la ausencia Que me pueda aconsejar Y me dé el mejor remedio Para poder olvidar La perversa no me ayuda Para poder olvidar Nada bueno se le ocurre Solo me invita a tomar He brindado con la ausencia Pero no salimos bien Ella quiere que estés solo Y yo muero sin tu piel He brindado con la ausencia Pero no salimos bien Ella quiere que estés solo Y yo muero sin tu piel